Hola, bienvenidos a todos y todas al canal de Susan Party, este es mi canal, esta es mi cocina, yo soy Susana y os deseo muy feliz año nuevo, 2018 y felices fiestas a todos que ya se están terminando, ya se nos está acabando la fiesta, pero aún tenemos hoy para disfrutarlo, hoy vamos a hacer un vídeo de la Thermomix, en este vídeo que voy a grabar lo voy a hacer en dos partes, la primera parte es esta, que me incluía el pack de Thermomix que yo me compré, y el segundo vídeo es que sucede cuando termina la suscripción de Kukido, que me termina ahora, en este mes, entonces voy a aprovechar y lo dejamos todo zanjao, vale, mi pack de Thermomix cuando yo me lo compré fue en el verano, no sé si fue por julio o así, y me incluía la máquina de Thermomix, me incluía dos vasos, el vaso es este recipiente que es donde se cocina dentro de la Thermomix, donde vamos a hacer todas las cosas, que os pondré por aquí el listado de las cosas que hace la Thermomix, que es un montón, y el vaso, dos vasos completos me refiero a que es, el vaso de metal, con su tapa, su cubilete, su cestillo, una espátula y la mariposa, entonces esto dos veces, duplicado, que yo cuando lo vi dije, para qué quiero yo dos cestillos, todo completo, o sea, como no me llega, pero luego con el paso de los meses y la receta, si esto es súper práctico, en cocinar aquí algo, y sin tener que ponerte a limpiarlo, el fregador y tal, vas a hacer una receta completamente diferente, imagínate que aquí estás haciendo la comida, y quieres hacer también un postre, pues te coges el otro vaso, y empiezas a hacer el postre, y mientras se hace algún paso de la receta, pues limpias este, y vas ahí alternando, agiliza muchísimo, pues la receta en la cocina, para que puedas ir más rápido, más cómodo y más práctico. Entonces, decimos que me incluía dos vasos, completos, la Thermomix, por supuesto, me viene con el baroma, que es este recipiente para cocinar al vapor, os lo voy a enseñar, el baroma es de plástico, todo, la tapa de arriba es transparente, para que podamos ver la comida, tiene estos agujeros, que son para que vaya escapando un poquito el vapor, vale, ahí, y después, dentro del cestillo este, el baroma, tiene una bandeja, y el baroma en sí. Este recipiente es más hondo, para meter más cantidad, pues si quieres poner un rollito de carne, o un postre, o verdura, varias cosas, y luego puedes cocinar en dos alturas, puedes poner debajo la verdura, y aquí, pues un filete de pescadito, una dorada, no sé, una merluza, lo que se os ocurra, la vida es bella, y aquí, altas la imaginación. Entonces, aquí un consejito que yo aprendí estas navidades, en un taller de Thermomix, os aconsejo que siempre que os compréis la Thermomix, lo hagáis a través de una comercial, yo no soy comercial, yo no la vendo, pero buscar una comercial en vuestra zona, o meteros en la página web, y seguramente os tenga algún enlace para que os ponga en contacto con la distribuidora de Thermomix más cercana, y comerciales. Yo en la reunión de Navidad, pues lo que he aprendido es que cuando vas a cocinar carne, tú puedes colocar carne, o algún alimento que tiene que pasar el vapor, y que ocupa mucha superficie aquí dentro, pues si tapa todo esto, no entra el vapor. Entonces, si tú colocas tu mariposilla aquí, y pones la carne encima, dejas un espacio para que el vapor pueda fluir a través del varoma, y se nos pueda cocinar la comida perfectamente. Entonces, esto es un truco que a mí me enseñaron en un taller de Thermomix, y por eso os aconsejo lo de coger una comercial, ir a los talleres, siempre que haya, porque siempre pueden salir trucos nuevos, o sea, a alguien se le ocurre una idea, y es fantástica. Entonces, el caso es compartirla. Yo ahora me acabo de acordar de esta, y la comparto con vosotras. Este es el varoma. Recetas 1000. ¿Cómo conocemos las recetas de Thermomix? Pues a través del cookie, que es este aparatito de aquí, que se conecta a Thermomix, en un lateral de la Thermomix. Aquí. Pues esto es un aparatito que se conecta mediante wifi a la página web de Thermomix, que es, o de WorldWare, o como queréis llamarlo, que es la página de Kukido. Y ahí tú te creas un perfil, como el perfil de Facebook, y tienes recetas, libros, todo para poder disfrutar de ello. Entonces, si tú tienes tu suscripción, tienes acceso ilimitado a todos los contenidos, si queréis saber cómo funciona, os dejo por aquí, por la parte de aquí arriba, un enlace de cómo funciona Kukido y la Kukkei. O Kuki, como la llama la gente. Yo la llamo Kukkei. Entonces, esto se coloca aquí, va con un imán y Trisky, queda enganchado. Y a través de ahí, pasamos las recetas aquí. También hay libros digitales, que son como unas pastillas así redondas, que también se encajan ahí con el imán y con su microchip, y te pasan el libro dentro de la Thermomix, y puedes cocinar. Yo directamente en mi pack me venía los dos vasos, el Kukido, o Kukkei, Kukkei, que lío. Y me venía la bolsa de transporte, que es esta que veis aquí, la bolsa de transporte, la grande, ¿vale? La que te llevas, la Thermomix, y esto de aquí, yo dije, ¿para qué caray es esto? Pues esto es para meter el aroma. Lo averigüe también después. Si es para otra cosa y me estoy equivocando, corregidme, me lo dejáis en comentarios, ¿vale? Yo deduje que es para el aroma por el tamaño que tiene. Vale, pues como son tantas cosas, vamos a ir una por una. La Thermomix, este aparato que hace un montón de funciones, batir, triturar, mezclar, emulsionar, cocinar, muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, aquí tiene el hueco donde se encaja el vaso, el vaso es esto de metal, se puede meter el lavavajillas, yo esta base de aquí no la meto, porque he visto en Facebook que la gente con el calor o que toca a lo mejor con algún material más caliente, se les ha deformado esta base. Entonces, el vaso es así, la tapa se coloca aquí, la tapa tiene aquí una goma de silicona que creo que se puede cambiar si alguna vez se os deforma o se os... con el uso se va deteriorando, pues creo que se puede desenganchar y cambiar por otra. No la voy a sacar porque tampoco estoy muy puesta, pero sí. Entonces, este vaso está muy bien porque no sirve de tapa para nuestro vaso de aquí, pero luego también yo he descubierto que esta rendija de aquí, que también os lo puse en un vídeo de cómo hacer mermelada, o en el de salsa de ajo, puede ser en el de salsa de ajo a lo mejor, que esto sirve para colocarlo encima de los tarros de cristal y te sirve como un gudo para cuando vayas a echar, pues no arrame fuera. A lo mejor os dejo por aquí un poco del vídeo en el cual os enseño cómo es esta técnica también fantástica y fabulosa, que si tú te compras la Thermomix a mí no se me hubiese ocurrido si no fuera porque una amiga mía también que es comercial de Thermomix me dijo oye, que salpas que esto lo colocas encima del tarros de cristal y ayuda pues a que no te desborde para afuera, ¿vale? Entonces, esta tapa sirve para tapar y sirve para esto que os he comentado, chachi de la vida. ¿Cómo se abre nuestro vaso? Pues el vaso se abre colocándolo así, giras un poquito hacia este lado, ¿vale? Yo es que no sé si deciros izquierda o derecha porque como la cámara me cambia, ¿me entendéis, no? Pues sería, si tenemos el vaso así, yo lo giro hacia como las agujas del reloj, ¿vale? Tiramos hacia abajo, a ver, así, y queda desenganchado. Esta es la base de acuerdo del vaso y estas son las cuchillas, cortan como de monedos, o sea, para tener cuidado. Y si en algún momento las estáis utilizando, veis que se os desafilan las cuchillas, pues ¿cómo se afilan? Pues triturando cubitos de hielo. Entonces se te vuelven a afilar y se te ponen súper cortantes y súper rojo. ¿Vale? Y hoy me explico. El vaso de acero, hay gente que dice, ¿cómo lo limpiamos? Pues ya con bicarbonato, con vinagre, con todas las técnicas que hay desde la antigüedad hasta hoy de cocina. Lo puedes con productos especiales para acero inoxidable y con el nanas de toda la vida de metal, yo por dentro le meto, le doy todo lo que me da la gana y más. Por fuera, yo he visto que hay gente que lo ha rayado. Yo tengo algún rayón de trote, pero estas cosas pasan en la cocina, ¿vale? No nos olvidemos que aunque cueste 1.400, 1.200 euros, esto es acero inoxidable y el acero inoxidable es acero inoxidable igual que el plástico es plástico. O sea, si vamos a pensar que un plástico lo metemos en el horno a 300 grados y no se va a invertir, bueno, pues lo limpias con lo que quieras, yo por aquí le meto el nanas, por fuera no, por fuera lo limpio con un estropajo suave, a veces se puede rayar, dependiendo de lo bruto que seas o seamos, yo uso mucho. Entonces yo tengo mucho peligro. Para volverlo a montar, pues tan fácil como volvemos a encajar las cuchillas, esta gomita se cambia, ¿vale? Esta gomita se puede quitar y se puede cambiar. Ahora, colocamos las cuchillas en el interior del vaso, ¿vale? Después colocamos esto aquí y si antes lo abríamos en sentido de las agujas del reloj, ahora lo cerramos al revés. Tenemos que asegurarnos de que esto está bien encajado, ¿vale? Porque si no quedase bien encajado puede salirte la cuchilla volando o puede colarse líquido para el interior del motor y eso no lo queremos. Entonces, el vaso es así, luego colocas la tapa así, la tapa siempre intentad que la pestañita quede orientada hacia esta zona, hacia el mango. El mango encaja así, ¿vale? Y luego tiene el cubilete, que lo tengo por aquí, que iría encima para tapar, para que no salpique. El cubilete tiene medidas, ¿de acuerdo? Tiene la marquita aquí, a ver si se ve, 100 mililitros pone aquí. Pues si aquí son 100 mililitros, por esta marca de aquí son 50, ¿vale? Después, tiene la forma para ir echando. Y después otra cosita también que os quiero contar, es que si tú colocas el vasito aquí encima, estás emulsionando una crema, un puré, una mayonesa, lo que sea, si tú vas echando el aceite por aquí, por alrededor, pues se va a ir colando por estas mundiquitas que por aquí, poquito a poco va a ir cayendo gotita a gotita y se te va a emulsionar muchísimo mejor y después va a quedar mucho más rico, ¿vale? Entonces, esto es el vaso. Aparte de ello, el vaso lleva su cestillo, ¿vale? Este cestillo pues sirve para muchas recetas. La propia receta de la termomis te va a decir si lo tienes que utilizar y cómo lo tienes que utilizar, ¿vale? También lo puedes poner, si estás reduciendo una salsa, aquí encima y así no te salpica, evapora mucho más que si tienes el vaso puesto y no te salpica toda la cocina, entonces es mucho más limpio. Después, ¿qué más cosas? Si lo tienes puesto aquí dentro, ¿vale? Y lo quieres sacar y la comida está caliente, vas a coger tu espátula, veis que tiene aquí como un ganchito, y la vas a enganchar justo aquí, no sé si lo veis bien, la encanjas aire y levantas el cestito para no quemarte, porque si estás cocinando y está caliente, pues para evitar quemaduras. También lo puedes, si estás haciendo una limonada, por ejemplo, que lo que se me ocurre a mí, que metes el limón entero, lo trituras, lo metes hielo, lo trituras y luego lo quieres escurrir, veis que aquí tiene esto como para escurrir, pues tú tendrías debajo del cestillo, todo el mejunje de la limonada, lo colocas así, ¿vale? A lo mejor se puede agarrar de alguna manera más fina, pero bueno, lo colocas así y viertes tu limonada sin echar las cáscaras, ni las mieles, ni las pepitas, ni nada de nada. Entonces, el cestillo tiene estas funciones, seguro que tiene muchas más, pero a mí se me ocurren ahora mismo estas, que está muy bien. Después, la mariposa, la mariposa para hacer mezclas, montar nata, para cremas, para muchas cosas. ¿Cómo se pone la mariposa? Vale, tenemos nuestro vaso aquí, cogemos la mariposa, veis que tiene un agujerito, lo encajamos justo ahí, ¿vale? Lo veis, que está encajado y tiene las cuchillas, pues luego simplemente es moverlo para que quede encajado en... a ver, voy a ver cómo os lo enseño para que se vea bien claro. No es difícil, pero bueno, yo por si acaso hay dudas, lo voy a explicar con todo lujo de detalles. Tenemos las cuchillas, nuestra mariposa, encajamos la mariposa y veis que la mariposa tiene aquí esto, ¿vale? Y tiene aquí esta pestañita de aquí, pues esta pestañita de aquí, una vez que la arrimas y queda enganchada en la cuchilla, ya no levanta, ¿veis? Si la giro un poco, sí, si la coloco así, no, entonces cuando las cuchillas empiecen a andar, pues va a empujar justo esto y no va a salir, no sé si os queda claro la técnica, así no sale, así sí, ¿vale? Entonces se montaría así la mariposa. También las recetas os van a decir cuándo tenéis que usar la mariposa y cuándo no. ¿Vale? Vuelvo a montar mi vaso. ¿Para dónde vas? A mí siempre se me cae todo, ¿vale? Lo digo para los nuevos que no me hayan visto, pues siempre se me caen todas las cosas. Vale, pues tengo mi vaso cerrado, con la mariposa, la tapa, un cubilete. Decíamos que me vinieron dos vasos completos con dos cubiletes. ¿Vale? Lo de los dos cubiletes casi es a lo que menos provecho les saco, porque rara vez en un mismo día hago dos recetas en las que use los dos cubiletes. Pero bueno, nunca estaba de más tener uno de repuesto, porque siempre vienen bien. Tengo aquí dos paletas, ¿de acuerdo? Dos cubiletes, dos vasos y dos mariposas. Una la tengo dentro de ese vaso y la otra la he puesto aquí dentro, ¿vale? Pues una vez explicado esto, que es lo que me incluía la Thermomix, con el cupcake, con la bolsa de viaje, que la bolsa de viaje os la voy a enseñar porque también tiene su cosa, ¿vale? Tiene aquí un velcro y las cremalleras, tiramos de la cremallera hacia arriba. Aquí podemos guardar, pues, las espátulas, ¿vale? Yo creo que es del tamaño, sí. Para guardar la espátula, para guardar la mariposa aquí, y aquí dentro va la Thermomix. Este plástico hay mucha gente que lo tira, ¿vale? Este plástico no se tira, muy importante, very important. Mi pronunciación en inglés es horrible. Este plástico no lo tiréis, porque este plástico es... A ver cómo lo enseño sin que se me caiga nada. A ver, voy a enseñar a la Thermomix. Ven para acá, pequeña. Mirad, ¿veis? Ahora mismo estoy arriesgando muchísimo, ¿eh? Porque esto pesa. Pero bueno, para que lo veáis claramente. Veis aquí tres pacas, ¿verdad? Pues este soporte que viene dentro de la bolsa se coloca para que encajen las tres patas. Y esto va dentro de la bolsa de viaje. Por eso no lo podéis tirar. ¿Por qué motivo es tan importante y recalco muy importante no tirar esto? Porque esto son las patas que funcionan como báscula. Entonces, si tú lo llevas de viaje y lo llevas... Tros, 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 tros... Se te va a fastidiar la báscula. Y luego no te va a pesar bien y vas a decir, ¿por qué ha pasado esto? Y es por este motivo que te estoy comentando, ¿vale? Entonces, ese plástico no se tira. Para poder transportar a nuestra termomis en las mejores condiciones. La vuelvo a pasar. Porque pesa un montón, ¿eh? Pues muy importante eso. A la hora de transportarla, no tirar esto. Y hacer coincidir las patas con estas rendijas para que no se nos estropee. Esto va, evidentemente, en la bolsa colocada en esta postura. ¿Vale? Para acomodar nuestra termomis justo aquí dentro. Y cerraríamos. Y tendría estas dos asitas así a los lados para poder llevarla. Con las cremalleras, pues se cierra súper fácil. Yo lo que pasa es que, como lo estoy haciendo así en el aire, pues parece más complicadillo de lo que lo hago. Me gusta complicarme la vida hoy. A ver... Vale, pues decíamos, así. En este hueco, la termomis y algunos de los complementos de la termomis. En este otro hueco, pues va también con el mecanismo de dos cremalleras y un velcrito aquí. Y aquí entraría lo que viene siendo el Varoma. ¿Vale? Que vamos a comprobar si entra... Si que entra. ¿Lo veis? Yo creo que es el hueco del Varoma. Si te apuras y lo quieres aprovechar un poco más, hasta puedes meter algún libro. Pero bueno. Teniendo en cuenta que tienes el cuquido... Pues... ¿Para qué complicarse? Llevas el cuquido y no tienes que darle pues nada. Pues esta es la bolsa de transporte. Yo creo que es de muy buena calidad. Tiene por debajo estas patitas para apoyar. Que no se te manche mucho la tela. Y... Y es dura. Es rígida. Es... Es de la marca termomis esta. De buena calidad. Muy bien. Pues ya os he dicho todo lo que traía. Aparato. Vasos. Bolsa. Cubiletes. Ok. Y aparte me incluía... Se viene... El libro de instrucciones de termomis. ¿Vale? Que en este libro de instrucciones si os surge cualquier duda y no se la queréis preguntar a vuestra comercial. O habéis comprado la termomis sin comercial. Pues aquí... Os va a explicar todas las dudas que tengáis. Siempre leer las instrucciones. Sobre todo de máquinas tan caras como esta. ¿Vale? Para saber utilizarla bien y no estropearla. Más cosas que me traía el pack. Yo creo que esto lo trae todas las termomis. ¿De acuerdo? Que es el libro en papel de cocina fácil y saludable. Que es súper guay porque te trae estas tiras para que tú puedas buscar tu receta. Y... Dejarlo ahí. Es de papel. O sea, si se moja seguramente se estropee. Pero bueno. Está muy bien porque ves las fotos en grande. Ya lo veis. De las recetas. Y además es que este libro, que es el que viene inicial, que lo trae todas las termomis. Es el libro verde. Muy famoso. Él. Trae un montón de recetas. Pero muchísimas. No sé si doscientas, doscientas y pico recetas. O sea, aquí con este libro podríamos funcionar con la termomis tranquilamente. Después, a mí me venía también en el pack, el libro también en papel. De frío y natural. Batidos, cócteles, sorbetes y helados. Porque como era verano, pues era lo que tocaba. Y te viene también con tus recetas, tu paso a paso de cómo hacerlo en la termomis. Sus fotitas. Está también muy bien. Y también el mismo método de la cuerdita para poner de guía. Entonces, me traía estos dos libros. Que están muy bien. Que también te vienen incluidos dentro del cupcake. ¿De acuerdo? Y en la suscripción de seis meses, pues te coges el cupcake. Pues te vienen todos, todos los libros. Muy bien. Cosas importantes si tienes la termomis. Cómprate. Gástate un poquito más de dinero. Y cómprate unos cristales. Como este. ¿Vale? Son cristales que te traen aquí unas gomitas. Que se pueden poner... Dependiendo... Mira, aquí lo tengo un poco estropeado. Dependiendo pues si es para inducción o para fogones. Te trae más gomita o menos. Pero tú esto lo pones encima de la inducción o del avitro. Y aparte de que proteges tu inducción para que no se te estropee. Pues proteges tu termomis para que no tengas accidentes. Aunque tengas estos cristales. Yo te voy a hacer unas precauciones que debes tomar para tener tu termomis. Tienes que si estás cocinando en los fogones. Y tienes la termomis al lado. Nunca la acerques a ollas y cazos. Sé que es muy evidente. Y muy lógico de pensar. Pero es que esto es plástico. ¿Vale? Y es lo que os decía antes. El acero inoxidable se puede rayar. Y el plástico se puede derretir. Entonces, si tú colocas la termomis cerca de una fuente de calor. Se te puede derretir el plástico. Y hay fotos por Facebook. Un montón. Que a mí me da ganas de llorar. Solo de pensarlo. Con el plástico, la termomis fundida. También, de ahora lo has colocado. Porque tú tengas el protector de cristal. No pienses que tu termomis ya está salvo de todos los males del universo. ¿Vale? Tu termomis, igual que hago la termomis, llevo en la olla GM. ¿Vale? Las dos cosas son igual. Si tú has cocinado, está el fogón caliente que no ha enfriado. Pones el cristal y pones la termomis o la olla GM encima de este cristal. El calor de aquí pasa para este cristal. Y este cristal te funde. La termomis o la olla GM. Tiene que estar todo frío. Muy importante. Frío. Y lo recalco porque cuesta mucho dinero. Que soy yo muy así agarrada. Entonces yo esas cosas a mí me duelen en todo lo más íntimo de mi interior. Y por eso os lo digo. Que me puede pasar a mí, que puede pasar a ti. Un despiste lo tiene cualquiera. Pero si lo tenemos en la cabeza agravado en plan. Vamos, vamos a tener cuidado con estas cosas. Pues mejor. ¿Por qué termomis y no la termolidel? Como la llamo yo. La termolidel tan famosa. Porque claro la gente dice. Se hace lo mismo. Pero la termolidel cuesta 300€. Y la termomis cuesta 1200€ o 1400€. Pues yo os voy a decir por qué la termomis sí. Y la termolidel no quiero decir no. Pero mejor la termomis. Porque la termolidel lo primero no tiene la báscula integrada dentro del vaso. Que parece una tontería y dices que más me da pesarlo fuera aquí dentro. Pero a la hora de agilizar una receta. Si lo pesas dentro del vaso. Va mucho más rápido. Mucho más rápido. No hay color. Y después. La diferencia más grande es esta. Si no lo tenéis, no lo habéis usado. No sabéis lo que es. Pero una vez que tú te coges tu suscripción. Y tienes todas tus recetas aquí dentro. Ya no necesitas nada más. En la vida. La suscripción. Mira se ve ahí la cámara. La suscripción a Cukido anual son 36€. O sea 3€ al mes. 3 cafés al mes. Que te los gastas. A mí no me parece caro esa suscripción. Para tener acceso a todas las recetas. Y a todas las recetas nuevas que salgan. Y lo tienes todo. El paso a paso. Y no sabes lo práctico que es. Que la propia Thermomix te vaya diciendo. Echa tanto de aceite. Que luego tú puedes echar más o menos. Según quieras la recta. A lo mejor en un dulce quieres echar menos azúcar. Pues. Ahora echa tanto. Ahora echa lo otro. No tener que estar mirando en el móvil. ¿Vale? Que yo el móvil. Se te apaga la pantalla. Se te bloquea. No tener que estar mirando en un libro. Que se te mancha. Se te cierra la hoja. Lo dejas así. Y repete atrás. Y dices. ¿Dónde estaba la receta? Dios. Que puedes usarlo. Pero no sabéis. Lo cómodo. Lo práctico que es esto. Esto es tecnología. Esto es como cuando te quieres comprar un móvil. Y dices. ¿Por qué me compro un iPhone. Y no me compro un marca china? Pues por lo que te ofrece el teléfono. Las características que tiene dentro del teléfono. La gente que lo tiene. Sabe lo que utiliza. Y la gente que no lo tiene. Dice. Sirve para llamar y para verla por internet. No. Hace muchas más cosas. Y esto. Vale lo que cuesta. ¿Vale? ¿Podría valer menos? Sí. Sí. Pero a ti la comodidad que te da día a día. Pues oye. La tienes que pagar. Muchas veces. Y esta es una de ellas. Entonces. Por eso yo me decanto por la Thermomix. Aparte. Por el diseño que tiene. Que es mucho más compacta. Más bonita. Lo siento. Pero es más bonita la Thermomix. Es más bonita que la Thermolidel. Y si la veis. Lo sabéis. Que puede triturar y todo parecido. Sí. Pero hay gente que dice que sí. Pero no. O sea. Si tú haces un puré. No te queda igual. En esta. Que en la otra. O sea. Queda mejor en esta. Y. No quiero alargar mucho más el vídeo. Si se me ocurre alguna cosa más. Pues iré haciendo acoples. Y añadiendo todo. Pero un principio es esto. Si os queda alguna duda. O. Queréis hacer cualquier comentario. O cualquier sugerencia. O me queréis enseñar cualquier truco de la Thermomix. Yo estoy aquí para recibirlos con los brazos abiertos. Este canal lo hacemos todos. Y todos los comentarios que dejáis. Intento contestarlos todos. De momento. No somos muchos en el canal. Y entonces. Me es muy fácil. Siempre escribís. Pues contestaros. Os animo. A que le deis manita arriba. Me gusta. Porque. Eso a mí. Pues. Me incentiva mucho. A hacer más vídeos. Me hace mucha ilusión. Y. Que os suscribáis al canal. Donde pone suscribirse abajo. Y si le dais a la campanita. Os va a llegar una alerta. Cada vez que suba un vídeo. De cocina. O de otras cosas. Porque ya sabéis. Que este canal. Hacemos de todo un poco. Entonces. Aparte de ello. Que más cosas tengo por aquí. Que os quería enseñar. Pues. Esto ya son. Todo. Revistas. De Thermomix. Yo las revistas de Thermomix. Os lo voy a decir. Así de claro. No sé si se puede decir. En cámara o no. Pero no he comprado ninguna. Yo me voy. Reunión que sale. De cocina. De taller de cocina. De Thermomix. Allí me clavo. Y siempre pues. Hay comerciales. Que se enrollan más. Comerciales. Que se enrollan menos. Las que a mi me han tocado. Son todas majas. Muy enrolladas. Y siempre me regalan. Alguna revistita. Que aquí vienen. Recetas. Trucos. Y cosas muy guays. Que a veces. No están dentro del cuquido. Entonces. Esto. Es un suplemento a mayores. El suplemento. Que todo el mundo. Tiene en su cocina. En libros de recetas. Pues tienes. Esto por un lado. Y después. Tienes. La comodidad de esto. Por el otro. Esto ya. Digo que es. Lo más. De lo más. Entonces. Esto ha sido todo. Que me queda. Por deciros. Más cosas. No. No ha sido todo. Ja ja. Eh. Como la financié. Cuanto cuesta. O sea. Lo más importante. Eh. Me costó. 1400 euros. O sea. 1399. Yo creo. Si no me equivoco. Y. Me incluía todo esto. Me lo financiaron. A 24 meses. Sin intereses. Entonces. A mi. Me salió muy bien. El pack. Porque me incluye. todo lo que veis ahí detrás y porque no me incluían intereses la gente que se compra la Thermomix y le viene solo la Thermomix con el vaso y a lo mejor algún libro o alguna cosina mayores si la quieren financiar y vale 1200 y la financian a 24 meses creo que terminan pagando los 1400 euros entonces yo por 1400 euros la financié y me llevé a mayores todo lo demás que yo me hice mi cuenta en casa me metí en la página de Wordware y fui mirando el cuquido o cuquei ¿cuánto cuesta? pues unos 130 euros el vaso unos 200 el varoma cerca de 100 no me acuerdo ya lo miré en agosto cuando lo cogí y más o menos era una cosa así yo dije, empecé a sumar y dije ostras me sale muy rentable esos 200 euros a mayores para poder financiarlo sin intereses y llevarme todo lo que lleva a mayores la bolsa esa creo que cuesta 50 euros esta de aquí entonces yo creo que me sale a cuenta ¿cuándo cogerlo? pues no os puedo decir cuando salga la promoción si tenéis paciencia y no os corre mucha prisa esperad a que salga un pack como este porque luego salen otros packs que están muy bien pero pensar en lo práctico lo que cuesta pasta lo que cuesta pasta son estas cosas el cupcake cuesta pasta el vaso cuesta pasta o sea un pack que tú veas que realmente ahí hay dinero detrás y que te va a salir rentable cogerlo entonces yo ya os lo repito 1400 euros dos vasos un cupcake la bolsa de transporte la termomix completa con el varoma a mí me parece que lo saqué bastante bien de precio y el rendimiento que le he sacado me encanta termomix me encanta mi olla GM y me encanta tupperware o sea yo me hice el roscón de reyes y me lo llevé de paseo a casa de una amiga que me invitó a cenar ¿qué amiga? a casa de patria hombre que la conocéis todos yo aquí como y me la llevé en mi portatartas de tupperware por eso os decía el vídeo que era el complemento y de algunos de otros porque el roscón para que os hagáis una idea que esto es un complemento de aquel vídeo el roscón lo mezclé en la termomix lo mezclé a termomix en la masa en vez de fermentarla en la termomix como te pide la receta yo cogí y lo metí en la olla GM que está por ahí ¡saluda! ¡hola, hola! lo metí en la olla GM porque tiene su menú fermentar y dije ¿para qué lo voy a dejar en el vaso? yo lo meto en la olla creció muchísimo y luego me la llevé para cenar a casa de mi amiga en el portatartas de tupperware fantástico fabuloso el diseño de navidad preciosísimo con brillantina no os quiero decir lo bonito que es os lo enseño una cosa también y ya está esto es todo ya no tengo nada más que añadir espero que os haya gustado el vídeo os vuelvo a recordar lo de manita manita arriba y suscribiros al canal que os quiero que nos vemos en el próximo vídeo chao chao